¡Hola, hola! Muy buenas tardes. Silencio en la sala, señores, les pido por favor. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Acá estamos en vivo, siéndolas, a ver... ¡18 horas en punto! Una maravilla. Frío. Bueno, como verán, tenemos mucha gente a nuestro alrededor y vamos a hablar de uno de los temas del día, o el tema de este tiempo, que es el gas. En realidad, vamos a hablar de energía, ¿no? Pero el gas hoy va a ser la vedette. Fue el último mayo más frío en los últimos 60 años. Uno dice esto y lo primero que piensa es cómo nos calefaccionamos. No, y además, lo que se viene, porque según dicen los especialistas en meteorología, probablemente tengamos uno de los inviernos más crudos que hemos tenido. Corto, pero muy crudo, eso fue lo que dijeron los entendidos. El último mayo, decía recién, el más frío de los últimos 60 años, calefacción. ¿Y cómo lo hacemos? Hace instantes nada más, hace un rato, Marcos Peña, jefe de gabinete, pidió por favor, a raíz de todos los juicios que se están haciendo y los amparos que están saliendo, pidió por favor que la gente pague las tarifas que les han llegado, de lo que sea, sobre todo en el gas, y que después se les iban a acreditar. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que significa este enorme problema que es vivir sin gas o no tener la plata para pagarlo. Ahí lo tienen. El gobierno pidió a los usuarios que paguen los tarifazos y que se les van a acreditar en las próximas facturas. El problema está en qué pasa cuando la gente no tiene para pagar. Claro, pese a los amparos que frenaron los aumentos, dice la noticia, el jefe de gabinete, Marcos Peña, le pidió a los usuarios que paguen las subas y dijo que ante cualquier cambio posterior en los importes, habrá notas de crédito. Que a ver, nosotros estamos acostumbrados a esto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se nos corta la luz, cuando se corta el gas, cuando hay problemas con eléctrico, sobre todo una vez que hacemos el reclamo, en alguna factura, si tenemos suerte, llega la nota de crédito. Esto es concretamente lo que explicó el jefe de gabinete. Esto es de hace muy poquito tiempo, hace exactamente una hora, que estuvo dialogando con algunos periodistas allí en la Casa de Gobierno. Y esto es frente, como decía Silvia, a varios amparos. Concretamente el primero que se me da en la cabeza es el de la matanza. Obvio. Pero vamos a presentar a quienes nos van a acompañar hoy y con quienes queremos discutir y ver cuánto de razón hay, qué razones no hay. Néstor Pitrola, diputado del Frente de Izquierda del Partido Obrelo. Sergio Whisky, diputado nacional del PRO por Río Negro. Jorge Ceballos, perdón, dirigente de Libres del Sur. Antonio Rossi, periodista. Gracias Antonio, colega, feliz día por ayer. Y con todos ellos vamos a estar hablando de este tema. Y nos vamos a la primera parte. Lo que hacemos siempre. ¿Por qué sí a los aumentos? Con el aumento habrá inversiones en infraestructura. Se sinceraron las tarifas a nivel país. Permiten el ahorro de energía. Vamos a, justamente, estamos marcando porque uno a uno vamos a repasar por qué convienen los tarifazos y ahora por qué no convienen las uvas en las tarifas. El aumento afecta a la economía familiar y comercial. Provoca complicaciones ante las bajas temperaturas. Tiene incidencia directa en el precio de los alimentos. A ver, ¿por qué sí y por qué no? Primero preguntarle a usted, ¿qué fue de los primeros amparos su provincia, no? Que presentó... Bariloche. Claro, la ciudad de Bariloche. Exactamente, sí, sí. Bueno, se da una circunstancia bastante especial. En algunos lugares de Bariloche, las zonas residenciales, por Bimesta estaban pagando 200 pesos. Porque además Bariloche estaba con otro amparo de antes, también de la suba anterior, de la del año pasado, que había llevado la garrafa social de 16 pesos a 90 pesos. Y los que estaban en red habían quedado con un amparo judicial y no habían tenido ese aumento. Entonces, se daba la diferencia que en un barrio humilde de Bariloche, el que consumía 7 garrafas de 10 kilos, terminaba pagando casi 1.000 pesos por mes, y el que tenía más posibilidad de pagar, pagaba 200 pesos por bimestre. Sí, hasta 3.000 pesos a la calefacción en una casa en los últimos días, allí en Bariloche. Exactamente, sí. Y esto había dado esa distorsión. Y nosotros creemos que eso ha llevado además a que Bariloche, hace dos años que tendría que haber terminado un gasoducto, que se estaba terminando y no se pudo terminar, y hace 5 años que se está pidiendo otro, porque no alcanza. Hay más de 8.000 domicilios sin conexión a gas, y hay 1.100 millones de inversión que no se pueden hacer por la falta de este financiamiento. A ver, alguno, corríjame a ver si me equivoco, porque en realidad no hay cifras, para variar en nuestro país, no hay cifras muy concretas sobre cuántas personas están conectadas a la red y cuántas no. ¿Es más o menos la mitad del país, un poquito menos, está en red, Rosy? No, el servicio de gas por redes tiene aproximadamente unos 9 millones de usuarios a nivel nacional. Porcentaje de población. Eso te da aproximadamente un 35% de la población. 35, peor todavía de lo que te estaba diciendo. Tenés usuarios con garrafas o gas envasado, unos 16 millones de personas, ellos son 4 millones de hogares. Prácticamente tenés ahí casi otro 35% de usuarios de gas que no tienen servicio de gas natural y tienen que acudir al gas envasado. Pitrola le preguntó, cortito, así ya empezamos a repasar justamente cada una de las denuncias. ¿Tarifazo sí o sinceramiento? No, nosotros estamos en contra del tarifazo mal llamado sinceramiento. Hemos presentado un proyecto para retrotraer las tarifas al primero de enero. Lo presentamos sobre tablas la semana pasada y vamos a insistir de nuevo. Creemos que hay que revisar todo el sistema antes de regular las tarifas. ¿Cuánto se tarda en revisar todo el sistema? Se puede tardar 90 días, es lo que establecemos, con una comisión especial revisora, pero suspendiendo los aumentos de las tarifas. Porque te digo de una, las privatizadas han recibido 30 mil millones de dólares en subsidios en los últimos 10 años y no sabemos dónde están invertidos. Ahora quieren hacer inversiones con la plata del usuario. Pitrola está hablando de YPF, de AISA, de qué? No, estamos hablando de energía eléctrica, ¿no es cierto? Y de transportadoras de gas. Y se han enriquecido los grupos, porque por ejemplo Pampa Middling ha adquirido Transener, ha adquirido distribuidoras en la provincia y ahora compró los activos de Petrobras. ¿De dónde sacaron la plata? De los subsidios de la gente, no invirtieron. Nosotros queremos ver las cuentas antes de ningún tarifazo. Ha sido la bebete en los últimos días el tema del gas, cómo calefaccionarse, las temperaturas son muy bajas, sobre todo el día de hoy y se espera que mañana y pasado siga bajando la temperatura. Vamos a hacer un repaso de los últimos días a esta parte. Aumento de tarifas para el gas, ¿es así? Nosotros estamos trabajando, como lo hicimos con el caso del servicio eléctrico y cuando tengamos terminado el marco regulatorio correspondiente, vamos a hacer los anuncios que correspondan. Aumento en las tarifas de gas, aumento que van a ir entre el 40 y el 300%. Por un lado se va a retirar los subsidios que abonaba el Estado para aquellos hogares que todavía lo tengan, por otro lado va a aumentar el precio del BTU, o sea del gas que uno consume en el hogar, el metro cúbico, y también va a aumentar el precio de la transportación del lugar donde se produce el gas hasta nuestro hogar. En cuanto al gas natural se establece el tope de 400% de aumento para usuarios residenciales y de 500% para pymes. Nosotros los gobernadores patagónicos planteamos la gravedad del aumento de la tarifa, sobre todo gasífera. ¿Cuál es su realidad respecto a la factura del gas? Y porque me parece injusto el aumento, es una cosa injusta para la persona trabajadora, me parece. El gobierno precisamente va a apelar todos estos fallos judiciales que disponen la suspensión inmediata de los aumentos que ya llegaron en las boletas de gas y también en las boletas de la luz. Esta convocatoria es en contra de lo que significa para el pueblo neuquino y para la Patagonia en general de lo que significó el incremento en la tarifa eléctrica. Esto es un rechazo al gobierno nacional y al gobierno provincial por ser uno de los cómplices de la política de acuste que se están llevando sobre el bolsillo de los trabajadores. Ceballos, yo siempre digo que en la época de Menem tuvimos la mentira del uno a uno, ¿no? Así es. Una gran mentira. Y en la época de los Kirchner tuvimos la otra mentira que era el valor de las tarifas. Entonces por eso un poco se habla de sinceramiento. Ahora, esto que nos está pasando hoy es un cachetazo a la realidad de las personas porque los que siempre terminamos pagando tomos, todos, somos los ciudadanos por las decisiones de los políticos. Sí, a mí me parece que hay que diferenciar también lo que es la zona metropolitana de lo que es el resto del país. El resto del país está mucho más sincerado. Por eso, en el tema de la zona metropolitana, en el caso de las tarifas eléctricas, indudablemente había una gran distorsión. Era un precio... Absoluta. Ahora, digamos, en el interior no es así. Y hay provincias donde es muy cara, por ejemplo, en Córdoba. Pero siguió subiendo en el interior del país. ¿Cómo también? Sí, en el interior del país subió también 200%. Por eso diferencio esto porque además a eso le aplican ahora el tarifazo. Y en el tema que recién preguntaban los porcentuales de la población que tiene gas en red y no, el tema es que precisamente, que son la mayoría los que no tienen, pero los que no tienen son los sectores más humildes y pagan un valor más alto en el tema del gas. Yo me reuní con Arangura en el marzo por el problema tarifario de la electricidad. Y le advertimos sobre las consecuencias que iba a tener. Primero porque estaba en la ilegalidad de no haber convocado, digamos, audiencias públicas. Y después por el carácter brutal que tenían, que no había ningún tipo de gradualidad. Se vaya, si usted recorre los lugares más humildes, concretamente La Matanza fue en los últimos días. Allí se usa la garrafa. Exacto. Uno está hablando de la red de gas y demás. Y la leña, porque ya muchos vecinos no tienen para la garrafa. Que es lo que pasa en su provincia. O sea, donde hay menos poder adquisitivo, es más caro el servicio de gas. Ya sabemos que estamos hablando de la línea de pobreza. Efectivamente. O sea, que es el peor de los lugares, ¿no? Y usted que pertenece al PRO, ¿cómo le explica a la gente esto que le está pasando? A ver, nosotros en esto estamos intentando cambiar el sistema de subsidios que había que se daba el subsidio a la persona que más podía. En tema eléctrico, Buenos Aires, los barrios más acomodados económicamente, recibieron el año pasado arriba de 50 mil millones en subsidios. No, no, ya te rojo, lo reconozco eso como usuario. Versus 30 mil millones que se gastaba o se invertía en la asignación universal por hijo. Esa era la distorsión que tenía el sistema. Por eso nosotros decimos que hay un sinceramiento hacia la búsqueda del subsidio. Algunos pensamos que el subsidio tiene que estar focalizado en los sectores que más lo necesitan. Y otros piensan que tiene que haber un subsidio universal que ha generado esta distorsión del sistema eléctrico en Argentina. Que además impacta en uno de los desbalances de la economía porque se está importando mucha energía. Y es una de las causas que nosotros consideramos importante en lo que es el déficit fiscal que tiene Argentina. Vamos a ver ahora cómo impacta en un comercio. Nos fuimos a una pizzería de acá de pleno centro, creo que es Corrientes y Maipú. Fíjense lo que les pasó a ellos. Los tarifazos han acorralado a muchos comercios. Con 25 años en el rubro, esta pizzería de la Casona está al borde de su desaparición. La factura de gas pasó de 900 pesos a más de 10.000 pesos. Un incremento del 1.000%. Debido a esto, esta cooperativa que funciona con el esfuerzo de sus 50 trabajadores está a punto de cerrar. ¿Qué es lo que viene pasando con ustedes? Puntualmente con el gas. El gas se aumentó un 1.000%. Pagamos una factura de 900 pesos, lo que vino más de 10.000 pesos. Y bueno, no sabemos cómo solventarlo porque no podemos trasladarlo a la cárcel. El horno está prendido, hacemos pastelería acá. Es imposible reducir el consumo porque es una fuente de trabajo, no es que derrochamos gas. A pesar de que evitaron llevar ese incremento a los precios, esciende una baja en el consumo en general. Sí, un 30% aproximadamente lo que va del año. Los aumentos hacen que la gente tampoco consuma con lo que tienen que consumir. Viernes y sábado trabajamos con gente del teatro y cuando salen del teatro vienen a comer pizza. Ahora lamentablemente toman un café o toman una bebida y se van. Por ahí antes una pizza se la comían dos personas, ahora se la reparten entre cuatro. Se tomaban una cerveza entre cuatro cuando antes se tomaban cuatro o cinco cervezas. La gente también sintió el impacto de los servicios de sus casas. ¿Cuánto salió una pizza mozzarella el año pasado y cuánto la tiene hoy? El año pasado estaba alrededor de 120 pesos acá en el salón y ahora tenemos 155. No trasladamos los precios porque, ya te digo, si yo vendo una pizza más de 200 pesos, no vendo. ¿Cuánto tienen ustedes de margen para sobrevivir a esta situación? Dos meses más y seguimos así, lamentablemente vamos a tener que cerrar las puertas. Dos meses más y seguimos así, lamentablemente vamos a tener que cerrar las puertas. Podemos ver, ahí tienen ustedes detrás nuestro la tarifa. Pagaban 901 pesos con 94, ahora 10.599. Ninguna de las dos realidades es la justa. Es decir, no podés tener una pizzería y pagar 900 pesos de gas nada más. Y no podés tener una pizzería y que te venga un aumento del 1000% porque no hay nadie que lo resista. Todos sabemos que estamos en un momento de la economía argentina dificilísimo, pero de verdad que tenemos que buscar una solución entre todos. Preguntarle a Rosy, ¿se hizo mal el cálculo de la cantidad de personas que iban a pedir la tarifa social a la cantidad de personas que ya la están pidiendo? Se hizo mal para mí la aplicación del aumento en el caso del gas. Porque si uno ve que aumentó la energía eléctrica, aumentó el agua y aumentó el gas. Donde más problemas hay, por quejas de los usuarios y por situaciones irracionales como esta, es en el servicio de gas. ¿Más que en el eléctrico? En el servicio eléctrico, mal que mal, los reclamos que hay están focalizados básicamente en la provincia de Buenos Aires y en clientes electrointensivos de Santa Fe. Después en el resto del país prácticamente no hay amparos ni mayores quejas por el aumento en el servicio eléctrico. En el caso del agua, el aumento fue para AISA y provincia de Buenos Aires, AISA. Ahora están empezando algunas quejas, pero tampoco hubo amparos y reclamos judiciales. Donde sí hubo un zafarrancho, fue en el servicio de gas. ¿Por qué? ¿Ahí qué pasó? El gobierno ahí para mí se equivocó. En la magnitud de los aumentos, se le fue la mano. En el momento de aplicarlos, recordemos que entraron en vigencia el primero de abril con... Con el frío. Con nada, claro. Teniendo en cuenta que los aumentos plenos empiezan a llegar en mayo. Porque empezaron a regir el primero de abril. O sea, tendrían falta de tiempo, tendrían que haber... Y que hay que pagarlos, ¿no? Y que hay que pagarlos. Encima lo han separado por mes, ahora viene la factura mensual. Tendrían que haberlo aumentado en enero o cuando hace calor. No, no, no en las vísperas del invierno, como fue. Y el otro error del gobierno fue haber querido recuperar de un solo saque, de una sola vez, el retraso que había en el valor real del gas. Porque acá, ¿qué pasa? El aumento del gas tiene dos componentes. Uno es el incremento del valor del gas que recibe, que es la remuneración que reciben las petroleras, y lo que se llama la quita de subsidios. El gobierno hizo un shock en estos dos grupos. En lo que es, aumentó fuertemente el valor del gas, lo llevó en algunos casos a más de 1000%, y aplicó una fuerte quita de subsidios. La combinación de estos dos factores dio resultado final que a las tarifas, a las facturas que le llegaban a los usuarios, había aumentos del 1200, 1500, y en algunos casos del 2000%, porque tampoco tuvo en cuenta otro hecho. El último aumento del gas fue en abril de 2014. Lo había aplicado el ex ministro Kicillof en tres etapas en el año 2014. Ese aumento llegó hasta el 600% al mes de agosto. ¿Qué pasó? En muchas provincias no se aplicó porque salieron amparos, sobre todo en la Patagonia. En la provincia de Santa Fe también quedó sin aplicarse este aumento, y buena parte de la costa atlántica. Estás hablando del precio de la garrafa. No, no, del precio del gas. El precio del gas del 2014. O sea, quedó un aumento ahí del 500, 600%, que muchos usuarios no lo pagaron porque no se aplicó. Ahora, cuando vino este aumento, el gobierno aplicó el ajuste sobre la tarifa anterior y dio por descontado este ajuste. Por eso los aumentos superaron el 1000% en muchos lugares. Rosy, perdón Rosy, Pinterola, Néstor Pinterola, Pinedo lo definió como, y quiero citarlo textualmente, abusos descomunales. Frigerio terminó diciendo que entendieron el error. Y ahora, ¿por qué hay que pagar la factura? Claro, sí, yo ya, que hay contradicciones en el gabinete, no cabe ninguna duda, hay tensiones, el plan económico no camina, hacen una y le sale mal otra. Pero ya tampoco le creo esto de que van y vienen, es un jueguito. Finalmente, ¿ahora qué nos queda? Un 500% y decimos, ah, qué alivio, aumentó un 500%. No, el Partido Obrero plantea dos realidades muy profundas. En primer lugar, que no se está discutiendo el sistema. Porque el subsidio no iba al barrio tal o al barrio tal. El subsidio iba a la empresa privatizada que manejó la generación, el transporte y la distribución, por ejemplo, en el caso de... Donde no se invirtió durante muchísimos años. Donde no invirtieron un peso. Y yo marqué cómo evolucionaron esos grupos. Es lo mismo que Sirigliano. No, tenía los trenes y compraron 1.700 colectivos. ¿Con qué? Con la caja de los subsidios de los trenes. El segundo aspecto, si no se está revisando el sistema. Cuando nosotros decimos que hay que revisar el sistema, es porque el Estado y el movimiento popular tiene que intervenir en las cuentas de esas empresas privatizadas que las heredamos de Menem, que fue un remate de todo el patrimonio nacional. No hemos tenido inversiones en 20 años. Y ahora, libro cerrado, tarifazo. El segundo aspecto es que los salarios, y mucho peor las jubilaciones, están adaptados a las tarifas subsidiadas. Bueno, en esa misma línea, en los últimos días, en el sector de la carne, el sindicato concretamente de la carne, habló de posibles 3.500 despidos. Es que dijo Echeúnez, el titular del sindicato. Allí lo vemos. Advierten que por el tarifazo peligran 3.500 puestos frigoríficos. Hoy había paros de los trabajadores de los frigoríficos. Exactamente. Empezaban hoy, creo. Sí, bueno, puestos de trabajo están perdiéndose por todas partes. Nosotros sabemos, sabíamos... Ahora voy al salario, que estaba adaptado, y una vez Cristina lo dijo en la bolsa, confirmando al Partido Obrero, le dijo, no se hagan los tontos señores de la bolsa, todos los capitalistas reunidos, porque yo le estoy subsidiando a ustedes los salarios baratos. Es un subsidio que parece que va al usuario, y le iba indirectamente también al empresario pagando un salario, que está en un 40% de la canasta familiar. Yo me acuerdo también cuando Cristina dijo, defiéndanse ustedes porque nadie los va a defender. Y es tal cual. Porque ¿quién nos defendió en ese momento? De todos los subsidios que se dieron, y nadie se fijó a ver dónde estaba la plata. Hay un tema para complementar lo que dice acá Pitrola. ¿Me da un segundo? Sí, cómo no. Quiero recordarle a la gente, a los que están del otro lado, que tienen red, cómo vive aquel que está viviendo con garrafa. Un segundo nada más. Sí, por favor. Débora, contame un poquito cómo es vivir justamente utilizando una garrafa. Es bastante complicado, ya que el tema, viste, a veces no tenés lugares cercas donde ir a comprarlas. A veces te quedas cocinando a las 8, 9 de la noche, y justo te quedás sin gas, y tenés que salir. La garrafa social tampoco está más. El precio se fue a las nubes. Lo uso en el mínimo, porque está todo el tiempo en el mínimo. Bañarnos, ya no nos bañamos más con el agua caliente del gas. ¿Cómo así? Y pusimos un calefón eléctrico. Imagínate, nosotros somos 6. ¿Cuánto me dura una garrafa? Tres días y llego a dejar el gas con agua caliente. Ahora es bueno. Sí, ahora estoy calentando un poquito de agua para tomar unos mates. Tienes que calentar agua en la olla para lavar los platos. Calentar, comprar un calefón eléctrico y enchufarlo. Tener cuidado con los chicos, viste, que por ahí son medio despistados, que no se vayan a bañar con el calefón enchufado. La calefacción no la puedo poner más. Tenía un radiador de esos a gas y la estufa eléctrica menos. Entonces, viste, hay que pilotearla, libriamos con garrafa no, garrafa no. Hay que pilotearla, libriamos con garrafa no, garrafa no, garrafa no. La garrafa social sale 90 pesos y puede llegar hasta los 130. La garrafa social fue suplantada el año pasado por el Plan Hogar, que sigue este año, está a cargo de ANSES. Habíamos repasado casi 2 millones y medio de personas. Son las que pueden acceder a este beneficio. Por eso le preguntaba a Ceballos antes respecto de si recorría la matanza, porque sabemos que hay mucha gente que... No le llegue, es muy difícil acceder para los vecinos. Entonces, en muchos casos nosotros hemos tramitado con la anterior administración la distribución a través de las organizaciones en determinados puntos. O sea, venían directamente de, digamos, de YPF, algunos nos traían garrafa y ahí el vecino venía y la pagaba, porque no podía, digamos, porque aparte el otro tema tiene que... A ver, los puntos eran muy lejos, tenían que tener un transporte para llegar y traer... Además, que no tienen plata para pagar el transporte. Exactamente, ese es un tema. Yo antes de eso quería, si me permite una cosita... Sí, ibas a decir algo antes de la nota. Tiene que ver con el control de las empresas. En los organismos de control, como el ENRE, en el caso de la electricidad, han puesto los gerentes de la empresa, de Noria y de Sur. Entonces, es muy difícil que ahora, digamos, ese ex empleado controle a la empresa, digamos, de su patrón. Entonces, eso es una cuestión fundamental. Y coincido plenamente de que, a mi criterio, en este tipo de empresas privatizadas de energía, hay varios ciriglianos y varios jaimes. Hay usuarios que viven muy mal y empresarios que crecen económicamente, como en ninguna otra parte del mundo, digamos, a pesar de que el servicio es de la calidad que tenemos. Porque de los cortes de luz nadie habla de la falta de prestación de servicios. No, aquí estuvimos hablando de Sonahí, específicamente de eso. No, no, por supuesto, no. Me refiero, no hablan los responsables políticos. ¿Alguien de ustedes cuatro me puede explicar qué pasó en la Argentina cuando dejamos de...? Yo me acuerdo que nosotros venteábamos el gas en el sur. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Sí, bueno, nosotros éramos exportadores de gas. Exacto. En la década del 90 se construyeron tres gasoductos para exportarle gas a Chile. Llegamos a exportarlo durante algunos años. Y a partir del 2004 pasamos a ser importadores de gas. Primero pequeñas magnitudes y después ahora... ¿Pero por qué nos convertimos en importadores? Bueno, hay muchas razones. La principal fue la crisis del 2001, que ahí hubo una interrupción de lo que se conocía como el anterior sistema de precios, por el cual los precios quedaron inicialmente congelados y los productores consideraron que el precio que estaban recibiendo era insuficiente y dejaron de producir a los niveles que venían produciendo antes. No hubo una acción fuerte del Estado para exigirle que mantuvieran esa producción, entonces la producción empezó a caer. Empezó a caer hasta que en el 2004 tuvimos el primer año donde tuvimos déficit de gas. A partir de ese momento volvimos a ser importadores, primero de Bolivia, importaciones que habíamos terminado allá por la década del 70. ¿Que hoy Bolivia ya no nos puede dar más gas porque no tienen más? Bolivia está incumpliendo la cuota que tiene que entregar, que es de 17 millones de metros cúbicos días, no tiene gas suficiente porque no hizo las inversiones en los últimos años y porque además tiene un contrato de abastecimiento a Brasil que tiene prioridad sobre Argentina. O sea, primero abastece a Brasil y con lo que le sobra o que le queda, cumple con Argentina. Escuchando todo esto, la realidad es que no puedo entender que tengamos que hablar del precio de la garrafa, porque esto podríamos todos tener alguna red de gas. El precio de la garrafa, que reitero, va de 90 pesos a 130 en algunos lugares, 140 se paga en Entre Ríos, 187 pesos en un comercio minorista. Hay muchos lugares del interior que no están consiguiendo la garrafa, como estaba diciendo recién Ceballos. Claro, y estoy hablando solo de las de 10 kilos, ni que hablar de las de 15 kilos, que llegan a los 250 pesos. Y acá y en la zona del Gran Buenos Aires, no vamos a entrar en las provincias porque los precios pueden hasta duplicarse en alguna de ellas. Y a saber, cosas que estuvimos averiguando durante esta tarde, que por ejemplo, una hora de horno, que es donde más se cuida la gente que usa la garrafa, una hora de horno equivale a cuatro horas de horno allá. Ahora vamos a mirar dentro de un rato, porque lo dijimos el otro día y lo tenemos que reiterar cuando estamos hablando de los servicios. Estamos en emergencia energética y entre todos, para podernos salvar y para poder cuidar un poco más nuestros bolsillos, tenemos que empezar a ahorrar. Así que después les vamos a mostrar las formas en que se puede ahorrar el gas. Por supuesto, vamos a estar repasando esto también. Pero lo veíamos antes, llegamos allí a La Ferrer, uno de los tantos hogares que en la provincia de Buenos Aires utiliza la garrafa. Una garrafa que en verano puede durar hasta 20 días y en invierno, 10. Vean ustedes cómo se vive y cómo es bañarse sin gas. Estamos a muy pocos metros del cruce de Crovar y Cristianía, en La Matanza. Este es uno de los centros de venta de garrafas. Hasta este lugar llegan y por 90 pesos compran una garrafa de 10 kilos. Tengo hasta las 3 de la tarde, hay unos que lo tengo más o menos así, 7 cuadras, 8. Después hay uno que hace delivery, viste, reparto, pero te cobra 60 pesos más la garrafa. Y después, si te pasaste a las 6 de la tarde, a veces estás cocinando, son las 8 o 9 de la noche, estás terminando de cocinar y, como quien dice, te faltó el último golpe de horno y te quedas sentada esperando una hora, que vaya a ver si consigue la garrafa y vuelva. Y bueno, y todo es un tema. Lo que lo sufre todo esto somos nosotros, la verdad, la clase media, la clase obrera, es la que está sufriendo todos estos desajustes, todos estos desbalances que realmente no son para nuestro bolsillo. Muy bien, nos vamos ahora al móvil. El móvil lo tenemos en el Congreso Nacional. Allí está Adrián Grana, diputado del Frente para la Victoria. Buenas noches, Adrián. Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo recién decía... No, gracias a ustedes. Estamos discutiendo el tema del gas, el tema de los aumentos, y lo que estaba diciendo recién era que un poco el kirchnerismo se había enamorado, al igual que en el Menem, del 1 a 1, el kirchnerismo se había enamorado de las tarifas bajas y que en realidad no eran tan ciertas. Pero pronto este sinceramiento se convirtió en un cachetazo a la gente. ¿Cuál es la visión tuya desde el Frente para la Victoria? ¿Cómo nos acomodamos acá? Yo creo que hay una... Me parece que hay una situación que es que había una decisión política, no un enamoramiento de tarifas bajas. Había una decisión política que las tarifas en los precios que lo teníamos hasta el 10 de diciembre del 2015 tenían que ver con la posibilidad de lo que podía pagar las grandes mayorías populares y que el Estado hacía una inversión para fomentar ese consumo. Al mismo tiempo que si querés, y lo podemos revisar bien, se generaban una cantidad de obras para poder tener mayores niveles de energía y menor nivel de importación de energía, de manera tal que se pudiera abastecer el consumo. Sí, pasó y vos fijate que tenés del 2003 al 2015 una generación y un consumo muchísimo más grande de lo que había 12 años antes. Por lo tanto, se hicieron una cantidad de obras y por suerte, por suerte, hubo una capacidad de consumo de las grandes mayorías. Hoy nos quieren decir que nos mentían cuando decíamos que podíamos estar calefaccionados en invierno o refrigerados en verano. Y me parece que eso es una locura, es una mirada absolutamente elitista. Diputado, lo interrumpo para contarle concretamente que acá el diputado por el PRO, diputado Sergio Whisky, no está muy de acuerdo. Lo veíamos, la verdad, que negar con la cabeza seriamente respecto a lo que dice el diputado Granada. Sí, porque en realidad, por los números que uno ve, la mayoría de la gente que está subsidiada está en red. Y la mayoría de la gente que está subsidiada estaba acá en Buenos Aires. Ese sector es un sector a nivel comparado con el interior de Argentina, con Bariloche, con El Bolsón, con la línea sur nuestra de Río Negro. Es una situación económica diferente, mucho mejor. Y esa gente estaba subsidiada. Entonces, y a la gente esa, el año pasado, a la gente que no estaba subsidiada, le aumentaron la garrafa social. Así que nosotros creemos también que hubo una distorsión en el subsidio que llevó a que el subsidio quedara en las empresas y por eso nos pasó a los... Ah, bueno, pero yo desmiento que estuviera tan subsidiada la gente. Pero era lo que me parecía antes. Las que estuvieran subsidiadas son las generadoras, las transportadoras, las distribuidoras, grupos que se han enriquecido con los subsidios. Y las inversiones que se hicieron en algunas centrales y demás, muchas de las cuales costaron el doble de lo que estaba presupuestado, algunas el triple, otras han quedado por la mitad, tenemos por la mitad las obras en Santa Cruz. Eso puso el dinero el Estado. Y yo quiero decir una cosa con los subsidios. ¿Granas está escuchando? Los ponía el Estado. ¿Quién lo paga? Lo pagábamos los contribuyentes. Ojo que el dinero del Estado no se lo sacaron a los grupos petroleros, no se lo sacaron a los grupos financieros. El déficit fiscal que generaron los subsidios a las privatizadas, de la energía, del gas, etc., vino de los contribuyentes. Es decir, que lo pusimos también todos los argentinos. Un segundito, Pitrola. Sí, Granada, dígame. Lo escuchamos. No, que digo, me parece que hay que ser más certeros en las cosas que se dicen. A ver, en todo el país hay rebeliones en pueblos por lo que han recibido aumento de la tarifa. Y ese aumento de tarifa tiene que ver con la quita de los subsidios. Y por eso se han llegado en lugares de la Patagonia, por ejemplo, a 2.000% de aumento. Entonces, los subsidios llegaban a la gente federalmente. Puede ser que en alguna provincia... Pero no es lo que estaba diciendo Whisky recién. ...haya habido algún desfasaje. No es lo que decía Whisky, Whisky viene de Bariloche. Pero es mentira lo que está diciendo, porque por eso hay rebeliones en los pueblos, porque las tarifas aumentaron un 2.000% gracias a la medida de Mauricio Macri, que va a contramano de lo que hacía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que era subsidiar esa tarifa, subsidiarla para que pudiera ser consumida por las mayorías. Y esto es lo que pasa. Lo que hay acá es una decisión política, que no tiene que ver con ninguna cuestión de la generación, sino que tiene que ver con una decisión de que el Estado se corre de su responsabilidad, que es hacer que las familias puedan acceder al recurso... Pero grana la responsabilidad del Estado también en algún punto era realizar las obras que usted marcaba antes, y hoy las estamos pagando nosotros. Obras que, como le explicaban recién, a través de subsidios se les entregaban a las empresas, las obras no se realizaban, porque el dinero tampoco alcanzaba siquiera para estas obras, sino tan solo para los empleados, y después de muchísimos años, hoy estamos pagando nosotros. O sea, con lo que usted está diciendo, hoy no se paga el gas. Lo que estoy de acuerdo con vos es que faltan muchísimas obras todavía. Ahora, lo que no podemos desconocer es que en estos 12 años, tanto en gas como en electricidad como en agua, se han generado cientos de kilómetros de redes para que puedan... Yo le digo como usuario, yo no tengo luz en verano, ¿eh? Con una enorme cantidad de días que no tengo luz en verano, porque faltan obras. Yo te doy... Dígame, perdón, vamos a darle la palabra a whisky. Un segundito, grana, por favor. Yo te doy cuatro ejemplos de la zona concreta. Muy cortito, que tenemos que ir al corte. Una pizzería del World Zone, que tenía una calefacción que calentaba la vereda, pagaba 400 pesos por bimestre. Un hotel que tiene 40 habitaciones, con pileta cubierta climatizada, las 24 horas, pagaba 6.000 pesos por bimestre. Yo, en Bariloche, pagaba 200 pesos por bimestre, 100 pesos por mes. Ese era el subsidio que recibía también el usuario. Y yo estaba en condiciones, yo soy médico hospitalario, podía pagar un poco más y podría hacer el esfuerzo. Entonces, creo que ahí, yo creo que hay que... Yo las veo a las rebeliones, sé de la molestia de la gente, pero también, a mí se me aumenta el 2.000% una tarifa de 50 pesos, significa que voy a pagar 1.000 pesos por bimestre, 500 pesos por mes. Si uno lo pone en valor real... Pero usted lo puede pagar en el mecánico. No, por eso, hay gente que no. Y eso hay que detectarlo y a esa gente hay que ayudarla. Y creo que ahí donde aparece el Estado para proteger. Pero este descontrol que había, uno va a lugares que... No, yo coincido, o sea, yo estoy pagando una tarifa de gas que no existe, 67 pesos. Yo le pregunto lo siguiente, con un 50% de los trabajadores ganando menos de 9.000 pesos, ¿quién puede pagar estos autos? Bueno, un segundito, teóricamente para eso están los subsidios. Pero lo que sí parece que la pregunta de hoy es, hoy el gas es solo para los ricos. Nos vamos a la pausa. ¿Qué habíamos quedado antes del corte? Y en realidad la respuesta medianamente lo sabemos. ¿El gas queda solo para los ricos? No, la idea es que no. La idea es que sea distribuido en forma equitativa. Es una idea. Salir de la situación que estábamos es complejo. Muy. Es muy complejo. Muy. Todos los cortes que tuvimos en el verano, el tema del gasoducto de Bariloche, que hace 10 años que lo estamos esperando. La última red eléctrica que se llevó a Bariloche, de Alicurás de 1988, no se invirtió nunca más. Argentina, tenemos un sistema local colapsado. Hay un sistema que está colapsado por todos lados. Todo lo que es infraestructura básica, por lo menos en Río Negro, estamos complejos. Ahora, Grana, que lo tenemos ahí en el Congreso Nacional, ¿me escuchá? Sí, te escucho perfectamente. La gente que nos está mirando, de pronto lo escucha usted que dice una cosa, lo escucha Whisky que dice otra cosa, y dice, bueno, ¿quién me está diciendo la verdad? ¿Cuál es la verdad de la Argentina que tenemos? Tenemos una Argentina que recibió un montón de dinero durante muchísimos años, que podía haber gastado probablemente en esas obras de infraestructura sumamente importantes, probablemente menos en subsidio, más en obras. Y la otra realidad es la que está planteando él en el sur. ¿Cuál es la verdad de la Argentina que tenemos? Simplemente, es muy sencillo. Podríamos tener, antes teníamos problemas, ¿me escuchan? Sí, claro que sí, perfectamente. Podríamos tener problemas con el suministro en algunos lugares. Ahora, podíamos pagar la factura que nos llegaba a nuestra casa, sea de gas, de luz o lo que sea. Lo que pasa hoy es que no se pueden pagar las facturas. No es que a partir de esto hay más gente que está conectada. No, está conectada la misma gente con un nuevo problema. No puede pagar las facturas. Y eso es lo que saben todos los argentinos. Pero eso lo sabíamos. Cuando vinieron las elecciones, nosotros sabíamos que viniera el gobierno que viniera. ¿O no, Pitrola? Estamos hablando de esto. Esto iba a pasar. Pero por un motivo, Silvia. Repsol vació energéticamente... No, Alfredo, pero Victoria no planteaba eso. Repsol vació energéticamente el país. Asociada con el kirchnerismo, después les dieron un premio de 10 mil millones de dólares. Y nos dejaron sin inversiones en gas y en petróleo. Ahora Prat-Gay ha ido a pedirles perdón a los vaciadores. ¿Estará la solución ahora con este gobierno? Que está convalidando todo el sistema de vaciamiento, de dilapidación de los recursos estratégicos del país. Yo creo que tenemos que pensar los argentinos en controlar esos recursos estratégicos y tener inversiones para que podamos volver a ser autosuficientes en gas y en petróleo. Hoy estamos subsidiándole en el surtidor el doble del precio internacional, o un enorme porcentaje arriba, a los mismos monopolios que no invirtieron estos años. Pero también nos pasaba que si no le damos ese subsidio a los petroleros al sur, con el precio que tenía, van a estar echando gente y vamos a tener todavía más problemas. Pero por eso tenemos que hacernos cargo los argentinos, Silvia. Es como que siempre se abre un agujero en algún lado. Tapamos un lado y se abre el agujero por el otro. Sí, yo quería complementar lo de la matanza también con el tema de otro lugar de la provincia de Buenos Aires, que es Mar del Plata. Sí. Digamos, ¿no? Que ha pedido, siempre tiene la reivindicación que sea considerado como una provincia patagónica por las temperaturas que tiene. Me parece que ese es un tema, bueno, que tiene bastante justificación cuando uno ve. El registro térmico de la zona y la situación porque Mar del Plata tiene una fractura social muy grande. Tiene una parte de la sociedad que vive como vive, ¿no? Yo creo que en realidad la política actual obedece a que hay demasiada expectativa de los inversores, entonces se escuchan los reclamos de los inversores, esencialmente, y no cómo está la sociedad. Si los inversores dicen que queremos tarifas altas porque queremos hacer negocios grandes, bueno, allí va el gobierno... Yo creo que los inversores buscan más la estabilidad de un país y que el país esté tranquilo y no que esté convulsionado como estamos viendo que hay convulsión. Grana, ¿usted quería decir algo? Recién, me pareció que lo escuchaba. A mí me parece que, a ver, antes del gobierno de Néstor y de Cristina sobraba energía porque no se producía, porque la gente no la podía consumir. Lo que pasó en estos 12 años es que aumentó el consumo productivo y hogareño y lo que están haciendo ahora es volvernos a la situación anterior con este aumento de tarifa, que no se consuma porque no se puede pagar y me parece que esto es el peor camino para resolver los déficits que todavía teníamos porque no hicimos todo. ¿Y cuál es el camino que teníamos que tomar? No llegamos a hacer todo. ¿Qué camino había que tomar? El camino que tenemos que tomar es el que se pueda seguir produciendo, se pueda generar riqueza con inclusión social y de esa manera, con esas riquezas, seguir en las inversiones productivas necesarias y de infraestructura para que pueda ser cada vez más federal los servicios de energía en su conjunto. Diputada Grana, lo interrumpo para repasar junto a Rosy, la factura que veíamos antes, 900 pesos antes con subsidio, en el día de hoy llega a un poquito más de 10.000 pesos, 10.600 pesos prácticamente. ¿Hay solución? Independientemente de las ideologías de lo que se invirtió, de lo que no se invirtió, de la plata que la gente no tiene para pagar, que ahora Marcos Peña dice que hay que pagar, de los 12 años que no se invirtió, o que se invirtió, como dice el diputado Grana, ¿hay solución? ¿Es para todos el gas? Yo creo que sí, siempre hay una solución. Yo creo que hay solución. Siempre hay una solución si hay decisión y vocación política para encontrarle esa solución. El gobierno tiene que entender que acá está ante un problema que tiene tres caras, tres facetas. Una faceta que es la tarifaria, tiene evidentemente que corregir los desmadres que ha hecho con estos aumentos desproporcionados. Otra faceta que es la regulatoria, tiene que empezar a definir cuál es el nuevo escenario en el que se tienen que mover las empresas, definir su margen de ganancia y definir cuáles son las inversiones que va a tener que hacer en el futuro. Y el tercer elemento es definir qué vamos a hacer con el tema energético, porque en estos momentos el Ministerio de Energía acaba de decir que empiezan los cortes a las industrias porque no alcanza el gas. Que esto ya venía de antes también. Que ya venía de antes, pero hoy por el frío, la seguida de días de frío que hay, el Ministerio ha comunicado que empiezan los cortes de gas a las industrias. Son industrias que no van a producir, son gente que no van a trabajar, menos salario que van a cobrar. Y encima tenemos que tener en cuenta... Disculpame, hay una solución. ¿Cuál es, Grana? Muy cortito porque me tengo que ir a un tape. Hay una solución. Hay que suspender los aumentos y empezar a discutir seriamente cómo se distribuyen los subsidios. Grana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo último, te decía. No hay que perder de vista este contexto. Hoy no tenemos gas suficiente para abastecer toda la demanda. Hoy las industrias no tienen gas y ya están en un proceso de corte. Si sigue el frío, el próximo grupo de usuarios de corte son las de estaciones de GNC, como pasó hace unos días. El país tiene un déficit de prácticamente el 33% de la demanda. O sea, estamos importando el 33% del gas que consumimos todos los días. Esto es a nivel promedio, a nivel país. Si no le damos una solución a eso, si no le buscamos la solución... A la verdad son decisiones políticas, como marcaba antes el diputado Grana, uno puede estar o no de acuerdo, pero son decisiones políticas que terminamos pagando todos los ciudadanos. Señores, hay algún político que no tiene que equivocarse. Recién les decíamos que teníamos que saber cómo tenemos que ahorrar energía. Es de alguna manera estamos poniendo nuestro granito de arena en el ahorro de energía y también poniendo un granito de arena en nuestro bolsillo. Escuchen estos consejos y después los hablamos acá. Cuidado con la calefacción. Un ambiente calefaccionado de 19 grados ya tiene una temperatura agradable. En la cocción, la llama de la hornalla, recuérdenlo siempre, no debe sobrepasar la base del recipiente que usa y usar un recipiente chiquito para que guarde el calor. El baño, regular la temperatura del agua directa, no que haya que mezclar las dos aguas. El piloto, apagar los pilotos de los artefactos que no usás. Un 5% del total de gas natural consumido en Argentina se genera por el piloto encendido. Y esto ya lo saben, usando el gas de manera eficiente cuidamos nuestros recursos y ahorramos los gastos de la casa. Y así también evitar los peligros que genera el gas muchas veces en cada una de las viviendas. Es que esta es la época donde no habiendo gas, no habiendo la garrafa, la gente comienza a usar los calderos, comienza a usar el carbón y ahí es donde todos los inviernos, desde que tengo uso de razón, sabemos que hay gente muerta por asfixia. Efectivamente, y como siempre, ¿dónde ocurre eso? En los sectores más humildes. Tienen 20 segundos cada uno para cerrar y dejarle un mensaje positivo a la gente. Empezamos por Rosy, que lo tenemos ahí, nuestro colega. Cortito. Bueno, yo creo que este es un... El gobierno está frente, como dije antes, un problema tarifario muy severo, tiene que revisar y dar de nuevo en este tema, ver hasta dónde puede ajustar la tarifa, que necesariamente tiene que haber un ajuste porque se estaban pagando valores irrisorios, pero tiene que tener cuidado con la gente, con los ingresos de la gente y no perder de vista que han aumentado en los últimos tiempos todos los servicios. Los voy cruzando. Pitrola. Insistiremos en la próxima sesión, en nuestro proyecto, que es retrotraer el aumento de tarifas al primero de enero, garantizar garrafas a 50 pesos, abrir los libros de las privatizadas y ver dónde estamos parados para recuperar el control y que no sea el usuario el que pague la bancarrota de todo el sistema energético. ¿El diputado Sergio Huisquí? Sí, lamentablemente vamos a tener que arreglar esta situación porque estaba desmadrada y estamos haciendo el esfuerzo. Sabemos que hay gente que está sufriendo y el gobierno va a poner todo el esfuerzo para proteger a esa gente y aquellos que puedan pagar van a tener que pagar. Jorge Ceballos. Acá se han privilegiado los números, pero no se ha tenido en cuenta la situación social que vive la gente común, digamos. Me parece que eso es lamentable. Tenemos que hacer, por supuesto, las inversiones. Tenemos los recursos en este país, o sea, los recursos naturales y tenemos que, digamos, porque pasa lo mismo hasta en el tema alimentario. ¿Cómo puede ser que tengamos hambre en este país? Entonces, en este país hay recursos energéticos, hay alimentos, no puede haber gente con hambre ni gente que no pueda acceder a lo elemental que es tener luz o gas. Mil gracias a los cuatro. Mil gracias a los cuatro. Nos vemos mañana con precios descontrolados. Las maneras en que uno tiene que cambiar los hábitos por la suba de precios en diferentes lugares. Segunditos nada más para la chiste. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Adiós mediante. Adiós.